Convertir fracción impropia a mixta. 17 doceavos. Primero, el número que está en la parte de abajo, que es 12, sigue debajo. Ahora, este 12, ¿por cuánto debo multiplicar para acercarme a 17 sin pasarme? 17 por 2 se pasaría, así que por 1. 12 por 1 es 12 y de 12 para llegar a 17 falta 5 y viene acá arriba. Listo. La misma idea acá debajo. El que está abajo sigue. Ahora, ¿8 por cuánto para llegar a 27? 8 por 4 se pasa, así que por 3. 8 por 3 es 24 y de 24 para 27 falta 3 acá. Y listo. Ya hemos convertido.